¿Qué tal a todos? Es un gusto saludarles de nuevo a todos los integrantes del canal de Liglony Pro. Estamos en nuestro capítulo número 1 de recorte y composición de Lightroom 5 nivel intermedio y vamos a trabajar con la superposición de recorte. Para todas aquellas personas que me han preguntado sobre cómo bajar los videos, desconozco cómo se puedan bajar. En algún momento yo hice tutoriales para poderlos descargar, pero cuando hace movimientos YouTube dejan de funcionar esas aplicaciones. Y por tal motivo, pues yo dejé de crear esos tutoriales. Desconozco cómo se puedan descargar. Sé que hay personas que los descargan. Yo no pongo ninguna restricción. Solamente pongo que los videos son 1920x1080 para que ustedes vean Full HD. Y quiénes son los integrantes del canal de Liglony Pro. Lo que yo pudiera hacer por ustedes, ya se los dije a otras personas, es que todo lo que esté en la página para descarga de los tutoriales que yo tengo, se los puedo dar a los integrantes de Liglony Pro, por ser integrantes de Liglony Pro, al 50% de lo que aparezca ahí. El que esté interesado, mándenme un correo y yo le daré el cupón para que los pueda descargar al 50%. Ok, vamos a seguir con nuestro tutorial y estamos viendo, acuérdense ustedes, el recorte, nuestra herramienta de recorte. Y nuestra herramienta de recorte, que podemos ponerla en automático o lo podemos poner siempre, si le apretamos, acuérdense ustedes, la letra O, vamos pasando a la que nosotros querramos. Y la que nos toca ver es la última, que es esta, que si se fijan, tiene varias medidas y esto se puede hacer o se puede cambiar de acuerdo a lo que ustedes necesiten o trabajen. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a herramientas y vamos a superposición de guía de recorte y nos vamos a ir al último que dice elegir proporciones. Porque este que tenemos aquí se llama proporciones. Entonces damos clic y nos aparece esta ventana. Aquí nosotros podemos fijar todas las medidas que aparecen, si se fijan podemos poner la otra y se aumentará las líneas, como podrán ver. También puede ser que decidan poner, no sé, 5 por 7 y 1 por 1 y ya tendrían dos medidas, si es el caso que ustedes trabajaran así. Pero vamos a suponer que yo trabajo 1 por 1 y le pongo OK. Entonces en mi recorte, fíjense que lo que yo puedo hacer, voy a abrir mi candado, yo puedo llegar mi fotografía hasta donde me marca las líneas de 1 por 1. Ahí está, ya me lo marco, pongo mi fotografía como yo quiero y ahí estaría mi recorte perfectamente. Y esa es una forma, le voy a dar double click, de crear más exacto lo que es nuestras guías o reglas para que nos ayude más el Lightroom. Voy a regresarme y estando así como estamos, también lo puedo hacer más pequeño, fíjense. Siempre es la proporción o el aspecto 1 por 1, lo que estoy tratando de evitar es este jarrón que está aquí del lado derecho. Y así lograría evitar todo esto. Y también podríamos tener las guías para que nosotros siempre las veamos. En este caso le podríamos poner nunca, si no quieren que aparezca o siempre. Fíjense. Y acá podríamos poner la letra O para checar mejor nuestra fotografía y podemos hacerlo independientemente de llegar a la última. Me pasé, perdón. Me volví a pasar. Está muy rápido esto. Es que como le puse una nueva medida, esta medida que dice que 1 a 1 es aquí, entonces lo haría más pequeño aquí. Ahí está. Y si queremos centrar nuestra fotografía o que nos ayuden las guías, le ponemos la letra O y vamos checando. ¿Cuál es la que más nos ayuda para trabajar? Y de acuerdo a lo que nosotros tengamos, le damos doble clic y ya tendríamos nuestra medida de nuestra fotografía utilizando lo que es la superposición de recorte. Fíjense que acá sale otro pedacito. No hay problema, le podemos dar clic nuevamente y hacerlo más pequeño. Ahí está. Ahí estaría mi fotografía con un recorte 1x1. Vamos a ver nuestro siguiente tema, que es la sincronización de la configuración de recorte. ¿Qué es esto? A lo que se refiere este tema es cómo podemos sincronizar los recortes para que un recorte pueda ser copiado, vamos a decirlo así, a otra fotografía y nos ahorre trabajo. Tengo esta fotografía y vamos a ponerle, por ejemplo, voy a irme a mi herramienta de recorte y ahí tenemos nuestras líneas. Pero otra forma de que podamos nosotros llevar a una medida es ir a donde dice aquí, donde está el candado, donde dice original, hacer clic y vamos a suponer que yo quiero que sea 1x1. Hago clic y me la deja 1x1. En esta forma, pues creo que lo único que podría yo hacer es bajarla un poco para que se vea un poco más de su adorno que tiene en su cabeza y le daría yo clic en el centro. Y ahí estaría mi foto 1x1. Pero yo quiero que esta fotografía, al igual que esta, tenga la misma medida porque así me la pidieron los clientes o porque así la quiero yo. Tengo que señalar esta, apretar la tecla comando en caso de Macintosh, control en el caso de Windows y apretar la que sigue. Al estar las dos encendidas, fíjense que se aparece este botón de sincronizar que si lo tienen para arriba lo deben poner hacia abajo. Debe aparecer de esta manera. Y la única forma de que aparezca este botón de sincronizar es que se encuentren dos o más fotografías iluminadas o señaladas. Esto no solo podemos hacerlo en dos fotografías, sino podemos hacerla en varias fotografías. Y para que ustedes vean, vamos a señalar también esta fotografía. Y ya serían tres fotografías. Las voy a deseleccionar para que ustedes vean que si apretando solo una, no se prende. Del lado derecho, abajo, no aparece en ningún momento donde está mi cursor el botón de sincronizar. Pero si yo selecciono otra, en ese momento aparece este botón que dice sincronizar y varios puntos. Para que aparezca, esto es importante que este botón que está aquí lo tengan hacia abajo. Entonces vamos a hacer el procedimiento correctamente. Voy a señalar fuera para que se deseleccionen todas. Esta es la que yo recorté y quiero que este mismo recorte sea copiado a esta otra que está en el otro extremo. Y con mi tecla Comando y Control le doy clic y ya están señaladas las dos fotografías. En ese momento se enciende este botón que dice sincronizar esta palanca hacia abajo y unos puntitos. Entonces le damos clic a esto y muchos de ustedes ya conocen esta ventana que por principio nos muestra muchas cosas señaladas. Lo ideal para copiar algo específico, que en este caso es el recorte que hicimos uno a uno, es poner no seleccionar nada. Se va todo y únicamente vamos a poner lo que es de este lado, recortar. Ahora, al apretar sincronizar, fíjense de la foto que está aquí abajo, cómo va a cambiar en cuanto a su recorte. Le ponemos sincronizar y ahí está. Ahí está recortada, probablemente mal recortada porque fue copiada de esta, pero es muy sencillo. Nos vamos a donde está, abrimos nuestra herramienta y con lo que podemos hacer es ponerla correctamente. Y así, ya podemos, vamos a poner un poco de su pelo, ya tenemos recortadas igualmente con la medida de esta fotografía, también esta fotografía. Y ustedes pueden poner infinidad de fotos y podrán asincronizarlas igualmente. Esto es muy conveniente cuando tenemos a las personas en una sola toma, sobre todo las personas de eventos sociales, que trabajan eventos sociales, cuando están las personas en el pastel. Pues es siempre la misma toma, la misma toma, la misma toma, se lo cambian las personas. Podemos utilizar esta técnica de sincronización de la configuración del retoque, que nos ayudaría mucho para nuestro trabajo. En nuestro siguiente tutorial, vamos a ver otro tema, que es el retoque con la herramienta eliminación de manchas, que ya vamos a entrar entonces a nuestro capítulo número 2. Herramientas de retoque. Y vamos a ver la primera parte de eliminación de manchas. Espero que les haya gustado este tutorial, si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y les espero en nuestro siguiente tutorial, número 5, que vamos a ver capítulo nuevo, el capítulo número 2, de Lightroom 5, nivel intermedio, su módulo de revelar para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego. Gracias.